Contigo floto viento en trance, tono verde tan brillante a mí, me hace sonreír Contigo el mundo se hace grande, hay problemas importantes que, me pidan ser feliz La paso fumando weed, haciendo el killing, sigo andando por la city Haciendo money, noche lit, y cuide, freaky saquisit, siempre se amanece con un buen weed Siento harmony, quedo con la familia, me acosta sale, el sol se pone, ¿quién nos para? No frenes ni cortes el rollo, convierta un letra en la manada No seas tonta, vamos, pega otra calada, deja que fluya la vida con calma, ya vendrá el mañana Primera lección, mantén tu mente fría, tira la mierda si viene la policía Segunda lección, escucha mi melodía, respira hondo cual calada de María ¿Qué vas a hacer con tu vida, Dillin y Hip Hop? Un buen stick y la copa cargada de ron, la costa vino y mejoró la situación Propuso estilo fiesta en vivo y se marcó este son Contigo floto viento en trance, tono verde tan brillante a mí, me hace sonreír Contigo el mundo se hace grande, hay problemas importantes que me pidan ser feliz La paso fumando weed Con mi weed me siento tranquilo, no hace falta nada más Parpel gas es el motivo, fumo y luego quiero más Llevo tiempo haciendo esto, muchos años de eso ya Siempre me aportó cordura cuando todo andaba mal Con el condado, hoy también con Zach, cultivamos nuestra weed de primera calidad Alicante y el Che Ciudad, da igual la quality está Presente siempre en la Black Costa, man Dame, 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 we Solo una blueberry me pone así Así, dame, 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 dame Una Sweet mini bitch, dime gracias ¿What es la Shit? Rapidito man, pasa la grilla La weed calma, la bestia es como Black Feliz Ver la esperanza que siento si tengo la bichis en la La costa es black Madeline soy feliz Contigo floto y entro en trance Tu novede tan brillante A mí me hace sonreír Contigo el mundo se hace grande De problemas importantes que Me pidan ser feliz La paso fumando weed Smoke weed everyday